Nada, todos asustados realmente porque estaba en riesgo la vida de todos nosotros, la mía, la de mis compañeros, y nada, adiós, gracias, todo bien. Me dicen ustedes venían de una gira larga. Una semana de gira. Hemos estado por Cajamarca, Huaraz, hemos estado en Jaén, Trujillo, y nada, pues no, lo material, sabes que se hace de todas maneras, pero la vida es lo que más vale, ¿no? Y eso es lo que tenemos sin miedo, adiós, gracias. ¿Cuántos sujetos eran hechos? Eran cuatro personas armadas, dos, y bueno, más al respecto, no, porque en el momento de detención es lo que a veces te bloquea y te mueva todo. ¿Los han golpeado? Sí, no ha habido personas que han sido golpeadas, que han sido maltratadas, francamente, no de gravedad, adiós, gracias, pero sí, no, ha habido maltrato. ¿Qué pedirías? Nada, creo que esto no es una cosa de ahora, esto va a ser de siempre, ¿no? Solamente hay que pensar un poquito que así como ellos hacen las cosas, nosotros también trabajamos para llevar el pan a nuestros hijos, a nuestras familias, tenemos gente a quien mantener y por quien velar. Pero bueno, así es la vida y a seguir para adelante. Gracias. Gracias. Gracias.